Buenas tardes para todos. Como ya representaba, soy de la Ciudad de Santa Cruz, represento del Distrito 3, soy del CEA, doctor Mario Váñez López, y hoy día quiero compartir con ustedes una aplicación bastante interesante que tiene que ver con el uso, en este caso, de lo que son algunas herramientas en el área de matemáticas que se van haciendo ya más, conforme vamos avanzando, más requeridas. En este caso, estaremos hablando de lo que es una calculadora. Ya, más propiamente es esta de acá, la tengo en físico, es la T84 Plus, es de la Texas Instrument, el costo de esa calculadora está alrededor de 150 dólares, y obviamente yo pude acceder al manejo y utilización de esta calculadora debido a que trabajaba en un colegio privado, donde informaban y se preparaban estudiantes a nivel de machinerato internacional. Y siempre tratando nosotros, como en el caso mío soy maestro de carrera, siempre tratando de también hacer que nuestros participantes, nuestros estudiantes de regular puedan acceder a estos medios tecnológicos, que en el principio se parecen muy complicados y sobre todo por el costo, muy poco accesibles a nuestros, a los abusivos de los padres y de los estudiantes, es que en base a una investigación que vamos haciendo, descubrimos de que es posible instalar esta aplicación en lo que son un dispositivo Android, ¿ya? Para celulares. Entonces, es una calculadora muy útil, vamos a empezar a hablar acerca de las rondades que tiene la misma. Bien, la calculadora T84 Plus es una calculadora que en sí es de una familia de calculadoras, actualmente hay unas versiones mucho más actualizadas ahora, pero la que vamos a usar es como que una versión bastante útil. Su utilización no solamente se limita a los cálculos aritméticos que frecuentemente se hacen, ni solamente a la parte gráfica de una función, sino que también puede hacer un análisis de la función. Como les decía, nosotros dentro de los usos que podemos ver, que puede tener, está por ejemplo la gráfica de funciones, tanto lineales, cuadráticas, cúbicas y de un grado más superior, nos permite dentro del estudio de las funciones, nos permite conocer los puntos de intersección con los ejes, estos puntos de intersección con los ejes nos permite calcularlos de manera precisa, a hallar la intersección de dos o más funciones, si tenemos varias gráficas y queremos saber qué puntos de intersección o qué puntos en común tienen, en matemática hablando de resolver un sistema de ecuaciones para saber las intersecciones de las funciones, ella nos permite poder encontrar eso. El cálculo de área de una determinada sección, estamos hablando ya del cálculo de integrales, la traslación y ampliación de funciones, cálculo de máximos y mínimos, cuando hablamos de lo que son funciones que presentan curvas de este tipo. Y obviamente la determinación del dominio y el recorrido de una función, es decir, a partir de la observación de la función ya es posible determinar su dominio y recorrido, o su dominio de imagen y su rango. Esta es la forma que presenta la calculadora, no solamente es posible instalarla en lo que es un celular, también es posible instalar el emulador para una PC, para un computador. Es muy interesante en el caso del uso de la estadística o el estudio de la estadística, la calculadora nos permite a nosotros poder conocer una serie de datos que, obviamente con solamente introducir las variables requeridas, dependiendo del estudio que estemos haciendo, nos permite encontrar una serie de datos que, obviamente, nosotros sabemos, en el campo de las matemáticas, cada dato, en este caso, necesariamente requiere de una fórmula. Es decir, entonces, y en el caso de los estudiantes, los participantes, lo que tendrían que hacer es, obviamente, tener un formulario o ir almacenando esas fórmulas. Pero la calculadora lo puede hacer de un solo saque y, además, también puede mostrar gráficos propios de estadística, es decir, diagramas, en este caso, de barras, diagramas de puntos, en fin, hace, por ejemplo, el cálculo de líneas de regresión también, en fin, es bastante compleja, bastante completa en ese sentido. Bien, como les decía en el principio, desde el análisis, por ejemplo, de los medios que están al alcance de los estudiantes y tratando de salvar esa brecha que se tiene a veces entre los participantes, estudiantes, jóvenes que están, tanto en universidades o colegios privados y la realidad de nuestros jóvenes que están en colegios fiscales, es que nace esa iniciativa por buscar y encontrar este medio que es de fácil acceso, de un costo casi mínimo, lo único que vamos a gastar enseguida, vamos a ver qué es lo que vamos a tardar en descargarla, que no es casi nada. Y si podemos, lo vamos a hacer acá, entre todos, cada uno de nosotros, si tienen acceso a internet, vamos a poder hacerlo. Y eso es lo que nos motiva, personalmente, a mí, el tratar de darle a nuestros, en este caso, participantes, ya como les decía, trabajo en una alternativa, darles estas herramientas a los chicos que ya están saliendo, para que aquellos que tienen aspiración por estudiar algo a nivel de ingeniería o a nivel técnico, pero que tienen estrecha relación con las matemáticas, puedan tener una herramienta que les sea de muchísima utilidad. Esta es la forma que presenta la aplicación en el celular, una vez ya instalada, esta es la forma que se presenta y que podemos ya luego ir usando. Está en Google Play o en Play Store, que es los medios de descarga que tenemos. No es nada complicado su descarga, enseguida vamos a ver. Habíamos visto, o bueno, yo había visto, ya esto son como unos 3 o 4 años que vamos haciendo el estudio, cada periodo de tiempo, a veces, en este caso, como les decía, que pertenece a Texas Instruments, los pasos para su descarga han ido modificándose en algún momento. En un principio nos permitía descargar el emulador, pero no nos daba el sistema operativo para que levante la calculadora, entonces había que buscar otra forma de instalarla a través de una computadora al celular, pero igual arrancaba. Ahora ya es un poquito más accesible, mucho más fácil. Esta es la forma que se presenta ya una vez abramos nosotros en nuestros celulares. y como les mencionaba, también en la computadora se presenta en esta forma. Esto es la pantalla de la computadora y esto ya sería lo que es en el celular. Bien, vamos a hacer, si ustedes me quieren acompañar, si alguien me quiere acompañar, lo que a mí me interesaba era sobre todo hacerlo mucho más práctico esto y vamos a hacer eso hoy. Bien, vamos a tratar de instalarlo, por favor, si tienen, váyanse a Play Store y vamos a buscar la TI-84. Es esta de acá, ustedes colocan en Play Store, pero en su buscador TI-84 Plus y les va a salir esta de acá, porque como verán, hay varias que presenta, pero esta es la que nosotros podemos instalar rápido, tiene un conejito, sí, es el conejito. Acá les va a salir instalar, obviamente a mí me salía ya instalado, porque ya lo tenía instalado en el celular. Luego le damos instalar, va obviamente a instalarse y luego le vamos a pedir que abra o abrir. Si me siguen, vamos. Demora algo en la parte de la descarga. Luego abrir. Hay que pedirle que nos permita descargar el archivo para levantar la calculadora. Hay que escoger el tipo de calculadora. Primero, acá nos dice, por ejemplo, en esta parte, como que menciona que nosotros tenemos ya un sistema para levantar, no lo tenemos, así que le vamos a dar acá el CRE y que nos permita hacer la descarga de ese sistema. Luego nos va a mostrar qué tipo de calculadora es la que queremos descargar. Nosotros como estamos hablando ahora, es la T84 Plus. Escogemos esa. TI84 Plus. Nos pide que para poder hacer la descarga, acá nos da la versión que va a descargar. 2.55. Le voy a mostrar yo, por ejemplo, en lo que es mi computadora. Tengo una versión un poco más antigua, la 2.44. Esta es un poquito más completa. Le vamos a dar aquí en términos. Nos dice términos. Términos. Y nos va a mostrar esta parte. Primero nos va a mostrar la pantalla que está al fondo y luego va a aparecer esta donde nos... Ya ahora da la casualidad de que en Texas Instruments nos están empezando a poner las cosas ya en español, porque en un principio era todo en inglés. Ahora ya está en español. Pueden aquí leer todas las... Es decir, las condiciones para hacer la descarga. Y aquí abajito dice aceptar. A veces, bueno, como nuestro celular, la pantallita es corta, ustedes amplíenla. Van a leer perfectamente que dice aquí aceptar. Y le damos aceptar. Y se deben fijar que en la parte superior de su celular, acá, les muestre que está descargando. Debemos ver que termine de descargar. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí es bajar el emulador. El emulador en realidad ya está. Si ustedes dan un vistazo en su celular van a ver que ya está el conejito instalado ahí. El logo. Y luego lo que estamos haciendo es descargar el sistema que nos permite levantar la calculadora. Y ese sistema, ya cuando vamos a volver a iniciar, le vamos a decir, ahora sí que tenemos un sistema. ¿Ya? O que tenemos el archivo para poder levantar. Ah, perdón. Después de que le dieron aceptar, les va a aparecer esta pantallita. Y ahí tienen que darle sistema operativo T84. Le dijeron aceptar ustedes y luego sistema operativo T84+. Y luego sistema operativo T84+. Y una vez haya descargado correctamente, podemos ir a abrir otra vez a través del celular. Y acá ya le tenemos que decir, I already have a ROM file. Es decir, yo tengo el archivo para lo que es levantar el sistema de la calculadora. Yo tengo que explicarle que ya lo tengo. En un principio pusimos esto porque no lo teníamos. Y por eso nos pudimos descargar a través de lo que habíamos hecho. Y sobre todo aquí darle en esta parte T84+. Y habíamos aceptado también las condiciones que nos daba. Una vez le decimos que tenemos, nos va a mostrar en la pantalla del celular este. Este es el archivo que hemos descargado. T84+, el sistema 2.55, descarga. Le damos aquí. Y ya ahí aparecerá instalado. Este es un menú que presenta la calculadora. Si ustedes le dan hacia la izquierda de su pantalla, nos va a mostrar esto ya instalado. Donde nos indica aquí, bueno, para empezar a funcionar. Lo primero que les muestra es el sistema que tiene la calculadora, que es 2.55. ¿Lo vieron? Nada. Aquí le habíamos dado en esta parte de acá. Nos aparecía esta pantalla. Le dijimos aceptar las condiciones que nos estaban dando para hacer la descarga. Y ya aceptábamos. Y luego, en la misma pantalla ya buscábamos esto que dice sistema operativo T84. Y ahí hay que observar que termine de descargar bien. Una vez ha descargado correctamente. Acá podemos entrar por el logo de la calculadora. Y acá tenemos que darle clic. En el que nos dice que ya tenemos nosotros un archivo para la calculadora. Una vez le demos eso, de ahí ya nos va a mostrar el archivo. Y solamente habría que darle acá, marcar esa parte y next, si no me equivoco, y instalará. Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. Como les decía, aquí en el caso de la computadora, está aquí. Ahí aparece la calculadora. Y lo que les había mencionado, por ejemplo, me muestra primero con qué sistema está instalado. La T84 Plus con 2,43 es el sistema operativo que tiene. El de ustedes es 2,55 si han logrado instalar. Bien, esta es la calculadora. Tiene muchas funciones, como todas las calculadoras. El teclado de acá es el normal. Y bueno, acá ya tiene las funciones normales de una científica, que son las funciones de seno, coseno, tangente. Acá hay una tecla de aplicaciones. En el caso de esta calculadora tiene muy pocas, porque hay que descargarle. Apenas tiene para finanzas. Pero acá puede entrar, por ejemplo, lo que es el, el, hay un playmat. Es un sistema para, para calcular sistemas de ecuaciones, ya sea de 2, 3, 4 sistemas con 2, 3, 4 incógnitas. ¿Ya? Puede resolver también ecuaciones simples, pero eso es ya descargando. También eso se puede descargar así, muy parecido entrando a la parte de la, de la, de lo que es la página web de Texas Instruments. En descargas podemos descargar eso. Bien, esta teclista de acá, Second, es muy importante. Ella nos permite, por ejemplo, activar todas las teclas que tienen estas partes azules. ¿No? Todos los que tienen la parte superior azul, la tecla Second activa. Muy parecida a las calculadoras científicas normales. Bien, un ejemplo de eso, por ejemplo, quiero apagar la calculadora. Acá está la tecla de encendido ON, pero arriba, como verán, dice OFF. Si yo le doy Second, ON, quiere decir que se debe apagar, porque estoy activando esa tecla, la tecla OFF. Y ahí estará apagada. ¿Ya? Bien, tiene hartas funciones acá. Les decía, por ejemplo, este es el menú de la calculadora. La calculadora tiene un sistema normal, este es a nivel científica, este es a nivel de ingeniería. La cantidad de decimales con las que quiero trabajar, en qué sistema necesito que trabajen, ya sea en radian o sexagesimal. Si necesito que sean funciones, funciones paramétricas, polinomiales, secuenciales. Acá en conectividad, si necesito que se conecte con otra calculadora. Bueno, ella en realidad está simulando a lo que es la calculadora en real. Y esta calculadora, a través de un cablecito, puede instalarse a otra calculadora y compartirse, en este caso, las aplicaciones que pudieran tener. Pero en el caso de nosotros, no, tiene eso, ¿no? Luego, acá, por ejemplo, nos dice, y las pantallas vamos a hacer, por ejemplo, funciones, hacer gráficas. Queremos que muestre solamente en forma horizontal o queremos que muestre la tabla y la función. Ahí, vamos a llevarlo nosotros, para llevarlo, por ejemplo, al sistema sexagesimal, que es con el que generalmente trabajamos, a menos que trabajemos ángulos. Solamente debemos marcar esa parte y darle Enter y ya estará. Bien, otra, la parte que nos interesa en este caso, por ejemplo, no sé cómo salir de ahí, en la parte superior, acá dice Quick, quiere decir salir. Si yo aprieto Second Quick, va a salir de cualquier pantalla que esté y me va a ir a la pantalla de cálculo normal. Entonces, Second Quick, en la tecla Mod y ya está otra vez. Vamos a hacer la parte de las gráficas, que era la que habíamos trabajado con los participantes, y la que hemos visto en matemáticas, cómo nos ayuda, por ejemplo, a la comprensión de algunas funciones y el estudio de las funciones. La tecla que está en esta parte superior es la que nos permite hacer los gráficos. Le damos ahí, va a dar, nos va a mostrar. En este caso creo que son como 10 funciones las que podemos introducir y las 10 las puede graficar al mismo tiempo. Puedo también pedirle que solo grafique las que a mí me convengan. Acá vamos a empezar con la primera, por ejemplo, es una función lineal, una recta común, 2x menos 3. Por ejemplo, acá igual voy, quiero borrar esa parte del, y ya está borrado, menos 3. Y cualquiera de estas dos de acá, hay una que dice trazar y otra graficar. Cualquiera de las dos nos sirve para poder empezar a hacer la gráfica de esa función. Trazado. Y ahí nos muestra, arriba, en la parte de arriba nos dice, en este caso, la función que hemos graficado en y sub 1, 2x menos 3. Podemos hacer la segunda. Otra vez apretamos la tecla y. La parte de abajo. X. Esta tecla de acá, como en muchos de algunos ordenadores, la teclita que tiene como que una B volcadita, es la que nos permite elevar, ya sea el exponente que nosotros necesitemos. En el caso de la calculadora que les estoy diciendo que descarguen, ya viene con el sistema 255, que les decía. Y ahí ya nos va a mostrar, cuando le demos a esta tecla, nos va a mostrar acá arribita, un cuadro vacío y con el cursor ahí para que pongamos el exponente. Pero como este es un sistema antigüito, más atrasadito, todavía nos muestra esa parte ahí. Elevado a al cuadrado. Y también graficamos. Y ahí está la función. Y igual a x elevado al cuadrado. Que corresponde, obviamente, a una parábola de esa forma. Vamos a hacer la de abajo, que es una función racional. En este caso sería x, dividido. Y acá yo voy a utilizar paréntesis para explicarle que el denominador para mí es todo x más 1. En el caso de ustedes, como les decía, ya les va a mostrar directamente la fracción. Y tienen que simplemente colocar datos tanto en el numerador como en el denominador. Ahí. Y también le digo que grafique eso. Y ahí está. Tres funciones. Podríamos hacer la que está ahí también, pero bueno, con esas tres tenemos. Digamos que hemos trabajado en nuestro examen. Tenemos las tres gráficas y generalmente a veces lo que hacemos es borrar una. Pero a veces los profesores de matemática lo que hacemos es utilizar la primera función, la utilizamos en la última pregunta. Entonces, para que en este caso nosotros tengamos todo, podemos desactivar las funciones. Por ejemplo, solo quiero que grafique las dos, la última. Y no voy a borrar las otras. Entonces, donde está el signo de igual le doy enter y lo desmarca, como verán. Este también necesito que lo desmarque y solo quede la última función. Y va a graficar solamente la que está marcada. Esa es otra ventaja que tiene la calculadora. Bien, pero quiero que solamente grafique la primera. Las otras las vamos a usar después. Entonces, marcamos la primera. Y la última. Le decimos que no la grafique todavía. Y volverá a graficar la primera. Dijimos que hace un estudio de las funciones. Esta es una función fácil, pero sí, por ejemplo, nosotros necesitamos saber, por ejemplo, ¿en qué punto corta al eje X y al eje Y? Bueno, en el eje X ya viene por defecto, si se fijan. Es más, inclusive sabemos que corta en menos 3 y le asignamos a X0. Pero en este caso, ya está un poquito más difícil saber qué punto de corte es este. Entonces, para eso, hay una combinación de las teclas. Y acá, como les decía yo, activa lo que son las teclas que están en la parte de arriba. Aquí dice calcular. Entonces, le doy ahí. Y me pregunta qué quiere. Quiere asignarle un valor a X para saber qué punto es en Y. Eso es la opción 1. Quiere saber el punto 0, que es lo que yo estoy buscando ahorita. Quiero saber en qué punto X es igual a 0. Entonces, la opción 2. Y dice Left Bond, o sea, me está pidiendo el extremo izquierdo. Lo que hace ella, me está pidiendo a partir de qué rango ella busca en un rango de la función, donde justamente es 0. Entonces, yo empiezo acá, voy aproximadamente cerca de donde está el corte de la función en el eje X, aproximadamente. Puede ser pasado, no importa. Y le doy Enter. Y como verán, me muestra que va a empezar a buscar ahí. Y ahora me está pidiendo el otro extremo. Entonces, también llevo el cursor pasando el extremo, aproximadamente, muy pasado, no importa. Ella, en todo el intervalo ese donde está marcado, por eso ahí como verán están las dos flechitas, ella entiende que en ese intervalo va a buscar, y justamente va a hallar dónde está el punto 0. Y le damos una vez más Enter. Y nos dice que cuando Y es 0, X en realidad es 1,5. Es el punto de corte. Entonces, nos está mostrando eso. Si tuviéramos otra función y queremos saber los puntos de intersección, por ejemplo, con la última función, y le pedimos que grafique, para nosotros es evidente que se cortan en este punto y en este punto. Entonces tenemos que hacer dos cálculos. Lo mismo, Second Trace. Ahora es intersección, número 5. Y como verán, dice, ¿cuál es la primera función? O First Curve, la primera curva. En este caso ahorita está sobre esta, de acá nos muestra sobre cuál está, que es la recta. Entonces, nosotros llevamos el cursor aproximadamente donde observamos que se están cortando. Aproximadamente se cortan ahí, para la primera curva. Le doy Enter. Ahora me dice la segunda curva. Verán cómo ha cambiado. Y ahora nos está mostrando que la segunda curva es Y sobre X más 1. Entonces también, ahora el cursor se va a mover sobre esa función. Y también voy llevando el cursor aproximadamente donde considero que se han interceptado. le doy Enter ahí y me dice que se interceptan las dos funciones en X, 1,8 y Y perdón, ha calculado este de acá en Y, 0,6 para este punto de corte. Podemos hacer lo mismo para este, igual lo va a interceptar y va a encontrar. Entonces, lo que estamos haciendo acá es resolver un sistema de ecuaciones de una función o de una ecuación lineal y de una ecuación racional. Bien. Eso en cuanto a su uso y su manejo. Como les había dicho, en realidad acá podemos pasarnos muchas horas tratándole de demostrar cuántas cosas más se pueden hacer. Como les había dicho, yo no he pasado clases de esta calculadora, no me las han dado, no he ido a una especialización al extranjero, que hay, me he enterado investigando que hay esas especializaciones en México que la Texas Instruments da. Pero bueno, el costo es muy alto, como verán. Entonces lo único que hemos hecho es recurrir a la herramienta de todos aquellos que queremos aprender algo y no sabemos cómo. YouTube. Ustedes entran a YouTube y le dicen, por ejemplo, calcular la intersección de dos rectas con la T84+. Y le va a salir un tipo, ya sea en inglés, en español, y les va a empezar a explicar. De cualquier otro. También se puede trabajar lo que son inecuaciones. Entonces tiene un amplio uso y como habrán visto ya estamos hablando de algunos cálculos que son más propiamente ya de cálculo 1 en la universidad y que bueno, a nuestros chicos pues nos les facilitan y sobre todo les desmuestra el interés a veces, los motiva porque es una lucha para nosotros como maestros tratar de volver al aula con la pizarrita, la asticita, la reglita. Cuando tenemos chicos que vienen que son capaces de descargar emuladores, de manejar juegos complejos en línea, en red, como ellos le llaman y además algunos hasta ya son capaces de estar investigando cómo crear aplicaciones que considero personalmente uno de los desafíos que yo tengo es ya ser capaz de producir y crear aplicaciones pero no solamente utilizando lo que son en este caso en el internet ya cosas prediseñadas sino capaz de programar pero eso demanda tiempo, eso demanda obviamente que uno se siente, necesita investigar o tener necesariamente ya un tutor que le enseñe a hacer ese tipo de lenguaje de programación pero me parece que es necesario porque como les digo tratar de salvar la brecha que a veces tenemos como que la escuela se está quedando atrás y nuestros alumnos que ya son nativos digitales están pero pasándonos por encima tenemos que buscar la forma de salvar esas brechas y creo que estas herramientas son útiles realmente me parece que son muy muy necesarias también que las apliquemos en el aula sobre todo en las matemáticas salen de aquello abstracto que hacemos siempre y a veces vamos más por lo que a veces puede ser para ellos muy práctico pero en realidad es una forma de llamarles la atención para que puedan tener acceso a herramientas útiles en sus celulares bueno muchísimas gracias eso es lo que quería compartir con ustedes hoy